Jesús, los equipos de sus visoreadas y los entrenadores. ¡Uy, disparo! ¡Gol! ¿Qué pasa aquí? Sí, claro, por supuesto. ¡Gol! Una primera oportunidad, aquí está. Disparo, muy buen disparo. Y la reacción aquí de nuestro cámara no fue tan rápida como el tiro del futbolista de Universidad Nacional. Ahí está, una vez más. Prepara, apunta la fita y el cañonazo pega en el metal y después se pasea al interior de la portería de Carlos Moreno. Así que Pumas-Tabasco ya lo gana 0 a 1 en el Huaycura.